Otra vez A ver si esta vez recibo respuesta Que a piadas de mi Es el ultimo mensaje Que te voy a dejar Ya me canse de llamar Que te pasa que no se de ti Quiero saber que ocurre contigo Que sucede que en vez de cariño Encuentro de pronto que todo es olvido Que te pasa que no se de ti Que otro amor en tu vida ha surgido Que tu quieres que no te haya dado Para ir a buscarlo como sin motivo Yo quiero que tu me contestes Y no volveré a preguntar Que pasa a mi Yo quiero saber Que pasa contigo Otra vez Suena el teléfono otra vez Y una dulce voz me dice No hay nadie en casa Gracias por llamar Y no se En que camino te has perdido Yo nunca a ti te di motivo Para que no me quieras contestar Es el ultimo mensaje Que te voy a dejar Ya me canse de llamar Que te pasa que no se de ti Quiero saber que ocurre contigo Que sucede que en vez de cariño Encuentro de pronto que todo es olvido Que te pasa que no se de ti Que otro amor en tu vida ha surgido Que tu quieres que no te haya dado Para ir a buscarlo como sin motivo Yo quiero que tu me contestes Y no volveré a preguntar Que pasa a mi Yo quiero saber Que pasa contigo Que te pasa Que no se de ti Dime que te pasa Dime que te ocurre Dime que te sucede Porque no contestas Dime porque no me llamas Que te pasa Que no se de ti Oye Dime que te pasa Esa bendita máquina Es la que contesta Todas mis llamadas Que te pasa Que no se de ti Dime que te pasa Que no se de ti Estas enojada O tal vez no te hago falta Que te pasa Que no se de ti Dime que te pasa ¿Qué te pasa? Que no se de ti Dime que te pasa De cariño, olvido de la risa El llanto se apagó la llama Dime que te pasa Sin explicación te desapareces De la noche a la mañana Dime que te pasa Y a mi la duda me acecha Me dubla La mente me ciega y me daña Dime que te pasa Y tú que me confundes Con fuertitud tan extraña Dime que te pasa ¡Bien que te pasa! Gracias por ver el video.